¡Solo para ti! Cariñito como el mío nunca, nunca encontrarás Cariñito como el mío nunca, nunca encontrarás Amores, amores hay, pero saben traicionar Amores, amores hay, pero saben traicionar Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Te entregué mi amor sincero y no supiste valorar Te entregué mi amor sincero y no supiste respetar Pero quizá por donde vayas siempre te acuerdes de mí Pero quizá por donde vayas siempre te acuerdes de mí Ese amor que fue del bueno que jamás encontrarás Ese amor que fue del bueno que jamás encontrarás Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Amor del bueno que jamás encontrarás Amor del bueno que lo mío jamás en la vida encontrarás Son andinos solo para ti Cariñito como el mío nunca, nunca encontrarás Cariñito como el mío nunca, nunca encontrarás Amores, amores hay, pero saben traicionar Amores, amores hay, pero saben traicionar Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Yo te he dado mi cariño, yo te he dado el corazón Te entregué mi amor sincero y no supiste valorar Te entregué mi amor sincero y no supiste respetar Pero quizá por donde vayas siempre te acuerdes de mí Pero quizá por donde vayas siempre te acuerdes de mí Ese amor que fue del bueno que jamás encontrarás Ese amor que fue del bueno que jamás encontrarás Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Sufrirás amargamente cuando quieras regresar Piura Piura